Esta vida que vivimos Tiene un gusto tan amargo Discutiendo niñerías Como perros, como gatos Esta vida es enojo Tú no cambias, yo tampoco Es preciso separarnos Cada cual seguir sus pasos Qué falta de verdura Qué canto de orgullo Sienta por ser el brazo El perdedor del mundo Qué falta de verdura Qué canto de amor propio Todos somos culpables Y nos culpamos El uno al otro Esta vida que vivimos Tiene un gusto tan amargo Discutiendo niñerías Como perros, como gatos Buscamos, nos herimos Nos odiamos, nos fingimos Y volvimos un infierno Este amor Este amor que fue tan cierto Qué falta de verdura Qué canto de orgullo Todo всего Sienta por ser el brazo el uno a los dos. ¡Qué falta de tenura! Sentí en tu última entrega de amor que no debo seguir en esta mentira. ¡Qué falta de tenura! Tu olvidaste dar mi amor de noche bajo la luz de la luna. ¡Qué falta de tenura! Me castigas llegándote al sexo y es que te falta ternura. ¡Qué falta de tenura! ¡Qué falta de tenura! ¡Qué falta de tenura! Y después surgió la duda ¡Qué falta de tenura! Pronto seremos dos extraños por diferentes caminos donde no exista el engaño. ¡Qué falta de tenura! Amargura, llanto y soledad ¡Esa será tu fortuna! Amargura, llanto y soledad Amargura, llanto y soledad